... Se vestió bonito en la mano Como pueden ver, aquí ya se están despidiendo los famosos Y se van al zoom Ven papi Ven mi amor, ven mi amor, no te tires ahí uno sucio, ven Ven mi amor, ven, mira llegó mamá, mira Ahí está mamá Mamá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Si no viene la mula, dijo que en 10 minutos llegaba ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? No El Sergio nunca había estado ahí No 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 No